Después de enterarse por los medios de comunicación del hallazgo, varios cuerpos en una fosa clandestina en el Rancho La Mesa, en el Estado de México, familiares de los desaparecidos manifiestan su angustia por la probabilidad de que fueran los 12 jóvenes desaparecidos el pasado 26 de mayo en el Bar Haven de la Zona Rosa. Realmente que se aseguren bien si son ellos, yo hasta que no me digan este es el cuerpo de mi hijo, entonces es cuando yo voy a aceptar, porque la última palabra la dice Dios. Ya no sé ni cómo me siento nada más, ahora sí nada más estoy esperando que se hagan esos estudios y que sea la voluntad de Dios. Ya se acabe esto porque es muy feo. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio K.